De Manhattan a Tijuana me voy con los tucanes Tucaneame Mario ¡Que la prima! Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, ay que me lleve, que me lleve Yo solo quiero un adiosito, un adiosito que me vuele, que me vuele lejos, que me vuele, que me vuele lejos Ay que rico chico, ay que rico, ay que rico, ay que rico, cumbia Ay que rico, chico Quédame, quédame, a donde vayas contigo Quédame, no quiero regresar Quédame, quédame, a donde nace el olvido Volviéndome, no quiero recordar De Manhattan a Tijuana me voy con los tucanes De tu piel, de tu corazón, no dudes tienes la razón No sé que nada te va a pasar, recuerda que tú sabes la verdad Y si aparezco en uno de tus sueños, recíbeme no tengas miedo, si los tucanes hoy te invitan a gozar Yo no sé lo que me pasa, hasta se me da el aliento Ya no encuentro las palabras, pa' expresar lo que yo siento Y a pesar que hay quien vive, con el mismo sentimiento Deja que te abra el alma, deja que Te lleve el viento Quédame, quédame, a donde vayas contigo Quédame, no quiero regresar Quédame, quédame, a donde nace el olvido Quédame, yo no quiero recordar Y no olvides que te quise, nuestro amor nunca termina Desde el día en que te fuiste, ya no hay rosas o no espinas Yo no sé quién es más fuerte, si la vida o la muerte No quiero decir más nada, solo espero Tu llegada Se la rima, dale Cucu, cucumbia México, cubana, primo Se la rima, dale Hay que rico, chico